Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y pues chicos, ya extrañaba a Dobby y a Dominga, hace mucho que no lo veía Así que, hola Dobby y hola Dominga Yo sé que me enseñaron al igual que yo, así que me siento también contento de que ustedes estén felices de verme A ver, voy a tomar todo esto en material que está aquí Para enseñarte cómo es que se va a esa dimensión Lo primero es lo primero, así que lo primero que tenemos que hacer es Una especie de, no sé ahora mismo el nombre, pero se craftea de la siguiente manera Mira por aquí, estos bloques por acá Y los tres ladrillos de este lado Y con eso obtengo este offering altar Bueno, si es un altar, sí, 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 cómo puede ser que me olvide el nombre Este altar que tenemos acá, vamos a colocarlo por aquí Y aquí en el altar vamos a colocar un diamante Una esmeralda Y una obsidiana Y ahora lo que hay que hacer es esperar O sea, yo te recomiendo cantar pues tu danza ¿Cómo se llaman esas danzas que uno hace? Ritual, tu danza de ritual Pues sí, tienes que estar aquí dando vueltas Porque aquí se va a formar algo muy bonito Como un orbe, bueno es un orbe en sí Pero no sé qué nombre tenga Ahora mismo que salga, vamos a esperar Esperamos y pum, ahí está Ahí está el ojo Y se llama A ver, le damos doble clic por acá Por favor Quiero tomarlo A veces funciona A veces no Y a veces sí Dame ese ojo Dame ese ojo Oye, que me des el ojo Por favor Dámelo Doble clic Shifteamos Bien Shifteando es como se obtiene el orbe ¿Sí? Pues ahora lo que necesitamos hacer Es algo Con este Con este ojo Y es Veamos Esto es por aquí Por acá unos palillos Y aquí detrás es un oro ¿Para qué? Para hacer Esta Esta vara Staff of Gaia Así se llama Gaia Y es para poder Activar El portal Todavía me falta algo más Tengo que craftear Esto Van a ver ahora mismo Creo que se hacía así Creo yo No recuerdo bien Esto sí Y esto por acá O es con un oro Sí, está bien Oye, mira Qué buena memoria que tengo La verdad Porque no he anotado yo los crafteos Lo he visto en la página Y me lo he memorizado Tal De verdad, de verdad Así Tal cual Pues bien Ya con esto Entonces podría yo ir Al portal Vamos a hacer con Con esta Esto es la dios de piedra Me dice que puedo hacerlo De cualquier bloque Pero En la imagen del foro Estaba con este bloque Así que yo lo voy a hacer Con este bloque No interesa el tamaño Sí chicos Aquí el tamaño no importa Dos, tres, cuatro, cinco Puedes hacerlo De cualquier forma también No solamente cuadrado Me decía el foro O sea Lo puedes hacer De la forma Que te plazca Y vamos a hacer un grande Ya Grande, grande, grande Esto por aquí Ahí está Y ahora vamos a cubrirlo Con lo que es Hoja Cualquier tipo de hoja Les digo La forma Puede ser cualquiera No solamente así Como lo estoy haciendo Puede ser un rectángulo Triángulo Círculo Si tú quieres Pues la forma Que tú deseas Pues bien Ahora lo que tengo que hacer Es colocar esto cerca Ahí estamos Y ahora colocar Lo que era El staff Que lo tengo aquí Justo este staff Lo colocamos aquí Y pasa algo Y es que ya he creado Ya la dimensión De las arañas O la dimensión Del erebus Como se conoce Pero bueno En las imágenes Hay muchas arañas Así que le dicen La dimensión De las arañas Pero es la dimensión Del erebus Pues bueno Ya está Ya está listo Para poder entrar O ir a esa dimensión Voy a dejar Voy a dejar todo esto Por aquí Dejamos todo En la descripción De este video Está el mod Por si quieres instalarlo Hay un tutorial También de cómo instalar Mod Por si es que no sabes Si Pues bueno También si te olvidas Los crafteos Pues hay un tutorial De cómo instalar Este mod Para ver los crafteos Si Perfecto Mira También puedes obtener Bloques Colocando aquí en true Y puedes sacar Los bloques de acá Si Sin ningún problema Mira Lo he sacado ya Ahí está Pues bueno 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 A ver Voy a vestirme Por aquí Mira Vamos a vestir Me llevo por aquí Las antorchas Me llevo por aquí Algo de comida Hacha Pico Y dos hachas Bien genial Debería tomar una pala ¿Y por qué tomé dos hachas? O sea No lo entiendo A veces me confundo La verdad Pala Venga a mí Me llevo la pala En vez del hacha Sí Ya está Bueno Tenemos dos hachas Y punto Y bien Entramos al mundo del Erebus Así que chicos Deseadme suerte Iba a despedirme De la entrada Y ya me metí Pues bueno Ni modo Amigo ¿Y ahora cómo regreso? ¿Y el staff? ¿Y el staff? O sea A ver A ver Debe haberme traído el staff Es que tenía que traerme el staff ¿Ahora cómo regreso? O sea ¿Cómo vuelvo a casa? Me olvidé O sea Chicos No se olviden De traerse el staff O sea La varita que he creado Que coloqué Al lado de esto ¿Sí? Pues no se olviden de traerlo Porque yo me olvidé Y ya está Así que no habrá forma De regresar Pues nada A picar Y a picar Y a buscar la salida Pues vamos a ver Si encontramos la salida Sería perfecto Encontrarlo ahora mismo Está todo cubierto Qué mala suerte De verdad Aparecer por aquí Bien, bien, bien Creo que ya encuentro la salida Sí, sí Ya veo la luz Creo yo Bien Ahí está la luz Veamos Ahí está la luz Listo Wow Qué hermoso lugar La verdad Mira, mira, mira Precioso Me gusta el lugar Mira, ahí hay Una ¿Qué es eso? ¿Es una mosca gigante? Pues creo de que sí Y mira Ala Mira, mira, mira todo esto A ver Veo una especie De no sé qué Creo que es una mariquita Pues no lo sé Pues no me ataca Si no me ataca Yo no la ataco Bien Voy a dejar antorchas Para acordarme por donde vine Sé que sube por allá Así que no quiero perderme Mira, mira ¿Y esto? No, 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 no ¿Qué es esto? No Ah, tú me atacas Eres tú Eres tú No, no, no Suéltame Suéltame Suéltame, señor Señor Au Oye, ¿por qué me agarra así? No, no Venga, venga Venga, venga No, no, no No, voy a morir No quiero morir Ya lo maté, de verdad Sí, me ha dado esto Vaya, o sea Por poco y muero Ahora viene otro Y me mata, eh Dice Umber Golem Idol Guardián ¿Y dónde está el Golem? Dice Golem O sea, hacia abajo O hacia ahí arriba Pues no lo sé A ver, busquemos Ese señor Golem Amigo Hay una araña Él es el Umber War Golem Idol Guardián Creo yo No sé si lo ves Pero, a ver, mira Mira, mira Esa cosa Esa cosa Ah, pues ¿Cómo bajo? Voy a darme un... No, no Casi me caigo Bien, me doy un chapuzón En el agua No sé si sobreviva La verdad Bueno, con fe, chicos Sobreviviré Lo sé Mira Brinquemos hacia el agua Uh Vamos Cuidado con el Nufar Bien, 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 bien Muy buen salto, Helio Bien, yo creo que es esta araña La, la, la La que está saliendo aquí Es esta cosa acá Mira No me ataca Es una araña ¿O qué es? ¿Es un grillo? Ni idea Pero no me ataca Si no me ataca Yo no la ataco Lo dejamos allí ¿Y tú eres el hilo Golem guardián? Voy a ir más arriba Creo yo Pues no lo sé A ver cómo salgo de este Ah, voy por allá ¿Por allá salgo? Me parece una casa ¿Qué es eso? ¿Es la casa de alguien? Pues no lo sé Yo voy hacia allá Y ya está Que sea lo que Dios quiera Tengo miedo, eh De verdad Tengo miedo A ver Vamos a ver A este lado Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, amigo No puedo construir cerca No No, 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 no Suéltame 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 Mira, mira, mira O sea, no Vamos, vamos, vamos Suéltame Ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo Lo tengo Muere, muere, muere Estas atacan, eh ¿Y esto? Ah, ¿y otro? No Bueno, voy a tener que romper esto Permiso Que me muero Vamos Ya está, ya está, ya está A ver, salgo rápidamente de aquí Porque me van a matar De verdad Me matan, eh Mira, pero aquí hay una salida Es una enredadera ¿Puedo salir por la enredadera? Sí Bien Vaya ¿Y esto? Ah, no puedo salir de aquí ahora Genial Genial, Helio ¿Ahora cómo sales? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Es que, es que se me pega Se me pega Muy pegajoso es esa cosa Y me alejo de acá Porque mira que son varios ya No No, es que eso A ver No sé qué sea Pero me atrapa Y es mejor alejarse A ver, veamos por aquí No Me he caído Ah, por ahí puedo subir Genial Con cuidado Que venga Mira, mira eso Y estos gusanos Qué feo, la verdad Parecen suris O sea Wow, y hay una araña No, 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 no Una araña Una araña Ay, qué miedo Una araña fea y gorda Hay por aquí Vamos, sube, Helio Sube, 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 sube Estoy a salvo Y otra vez esta tierra No me gusta para nada esta tierra Mira, mira esa araña Es horrible Mírala Bueno, yo me alejo de esa araña, eh No quiero problemas con esa araña Debería meterme a luchar contra Contra esa araña, a lo mejor Para ver si es fuerte o no Pero paso, eh Me voy por el desierto yo Pues otro Uber Guardián Hmm Y eso No, 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 no En serio Me va a atacar, eh Me está mirando, creo yo Sí, me está mirando Me va a atacar Me va a atacar Me está mirando Sí, sí Viene a por mí Viene a por mí Tú eres ese bicho No Suéltame Suéltame, señor Señor, suéltame Uf, murió Y me ha envenenado No, él no es O sea Hay otro tipo ¿Sabe? O sea Sabe Dios dónde está Pero No lo veo Debe estar ahí Más debajo Otra araña ahí Quemándose Mira, chicos Y es una araña Un poco más grande Y por ahí hay una mosca ¿O qué? ¿Qué es eso? Ni idea A ver Chicos Esto va por la ciencia, eh Vamos a ver Qué tan dura es esta araña Son dos Esa roja Y es de la araña De lava Mira, mira Es una araña De lava Ah, mira Y esta es de contra Tú eres Muy Mala Sí, sí Muy hostil A ver, usted ¿Y tú? Tú me la... No Oye Cuidado, eh No sé por qué no me ha quemado Aquí muere, ya ¿Aquí muere? Vamos No Ah, no, no, no No me hace daño Bien, perfecto A ver, este me va a tirar Si me ve, me tira A ver, vamos a montarlo aquí Vamos Este es duro Bien, bien, bien No No ¿Y esta cosa? Uy, este lo aventó Te da araña Desde aquí Desde aquí lo mato Ah, se está quemando No Ven, 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 ven Uh ¿Vamos? Vamos Bien Uf, la verdad Qué miedote, eh Qué miedote Ala, ¿y esta larva? Bueno, esa ya vimos ¿Y eso? ¿No viene a por mí? No, que no venga Continuamos con la exploración De esa cosa ya vimos De hecho me peleé con una de ellas al inicio Entonces dejémosla ahí Veamos Aquí veo algo Veo unas patas A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Arañas también Les digo Aquí hay cada forma de araña Y aquí hay una de lava No, y esta se ataca Esta se ataca Vamos No, no, no Me muerde, me muerde No Suélteme Suélteme No, sus hijos A ver, a ver Estaba embarazada Estaba Estaba preñada No, y otra No, aquí voy a morir No, no, no Aquí muero Ya está, ya está Ya está, ya está No, no, no Y es que me he muerto Me he muerto y ya Pues bueno, chicos A ver Este es el mod La verdad Es un mod bastante bueno Les recomiendo instalarlo Y pues divertirse con este mod Porque de verdad que está Bastante ¿Qué te digo? Bastante original Y eso es algo que me encanta a mí En cada mod Que pues traigo aquí al canal Espero que te haya gustado el video del día de hoy Recuerda suscribirte al canal si quieres nuevo Dejar por aquí un like Y también compartir los videos Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y... ¡Bye!